Bonjour les amis, espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a aprender a cantar una canción navideña, Vive le vent, que existe en muchos países, pero claro, vamos a aprender la versión francesa. Pero también te quería platicar de un evento que tengo en Instagram que es súper interesante si estás aprendiendo francés. Va a ser un calendario de Adviento. Cada día un profesor de francés en Instagram te va a estar leyendo un cuento de Navidad y te va a proponer unos ejercicios. Va a ser muy interesante para todos los que aprenden francés y también para descubrir cuentas de Instagram nuevas porque ahí vas a ver que hay cosas extraordinarias, profesores súper interesantes. Te invito a checar la barra de información y agregarlos todos para no faltar nada. Bueno, vamos, empezamos con la canción. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. De seguro ya te conoces la melodía de esta canción, claro. Hoy vamos a aprender a cantar la versión francesa que te va a ayudar muchísimo para mejorar tu pronunciación y aprender vocabulario nuevo. Para empezar, ¿qué significa vive le vent? Pues significa viva el viento. Vive le vent. Vive le vent. Cuidado, cuidado, la V chica en francés se pronuncia soplando aire entre los dientes superiores y el labio inferior. V, v, vive le vent. No es b, no chocando los dos labios. No, 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 cuidado. V, vive le vent. Vive le vent. Y vent se pronuncia con la vocal nasal en, en. Es muy interior. Tienes que abrir tu boca y adelantar un poco tus labios. En, en. Vive le vent. Vive le vent. Ok, aquí está el primer párrafo. Sur le long chemin, tu blan de neige blanche. Acuérdate que te subrayó las E que normalmente no pronunciamos al hablar, pero que aquí sí para cuestiones de ritmo y de melodía vamos a pronunciar. En, sobre el largo camino, todo blanco de nieve blanca o blanco con la nieve blanca, un señor grande, un viejo señor, se dice literalmente, se avanza, o sea, está caminando hacia, hacia algún lado, con su bastón, avec sa can, dans la main, en la mano. Sur le long chemin, tu blan de neige blanche. Blanc y blanche es blanco, blanca, ¿no? En masculino y en femino. Hay muchísimas vocales nasales en esa canción, como lo puedes ver, en. Long chemin, blan de neige blanche. Sur le long chemin, sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, avec sa canne dans la main. Man y chemin, ya viste, no se escriben iguales, pero se pronuncian igual. Chemin con la i-n y man con la a-i-n. Los dos son la transcripción de la boca nasal un. Chemin, ma. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Ok, vamos a cantar todo lentito y luego rapidito con la música. Sur le long chemin. Tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Sur le long chemin. Tout blanc de neige blanche. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Que él cantaba cuando era niño. O sea, como... Es una forma de decir que es una melodía que le trae recuerdos de su infancia. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Bon, estamos llegando al coro, le refrain. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Viva el viento tres veces d'hiver de invierno. D'hiver, d'hiver. No pronuncies muy fuerte la R, es muy ligera. D'hiver. Qui s'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. Que se va chiflando, soplando en los grandes pinos verdes. Qui s'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. Muchas veces la vocale nasal en aquí, cuatro veces de hecho. S'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. Cinco veces más bien la vocale nasal en. Qui s'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. Lentito. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. Otra vez. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va, siflant, soufflant dans le grand sapin vert. ¿Sí? ¿Lo tienes? Muy bien. Ok, la segunda parte del coro. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Viva el tiempo, viva el tiempo, el tiempo de invierno. Ok, el tiempo es la temporada más bien. Ok, no es literalmente el tiempo como el tiempo que hace afuera. Aquí estamos hablando de la temporada de invierno. Bonne année, cuidado, feliz año nuevo, o buen año se dice literalmente. Se pronuncia parece que es una sola palabra, ¿no? Bonne année, bonne année. Boulle de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Ok. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boulle de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Ok. Cantamos con la música. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boulle de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux Noël. Oh, mille bougies. Feliz, feliz Navidad con las miles de velas. Oh, mille bougies. Joyeux, joyeux Noël, cuidado. Joyeux es un poco difícil para los hispanófonos. La Y literalmente es como una Y, como una Y, perdón. Joyeux, joyeux. Oh, mille bougies. Conchanté ver le ciel, les cloches de la nuit. Que cantamos hacia el cielo las campanas de la noche. Conchanté ver le ciel, les cloches de la nuit. O sea, no sé cómo se dice literalmente en francés, está flotando. Il flote. Un air de fête, un aire de fiesta, una melodía de fiesta. Partú la table, preté, l'on entend la même chanson. En todos lados, la mesa está lista y se escucha la misma canción. Partú la table, preté, l'on entend la même chanson. Ok ? Et dans chaque maison, il flote un air de fête. Partú la table, preté, l'on entend la même chanson. Alors là, con de la música. Joyeux, joyeux Noël. Oh, mille bougies. Conchanté ver le ciel, les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flote un air de fête. Partú la table, preté, l'on entend la même chanson. Voilà les amis, y al final se va a cantar el primer párrafo otra vez, y luego el coro otra vez. Ok les amis, ahora les propongo cantar todo junto para practicar. Tan listos ? On y va ! Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, Lui souffle là-haut, mon ce qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, ô mille bougies, Qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête, Partout la table est prête, et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, Boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Voilà les amis, j'espère que cet vidéo vous a plu. Tengo ganas de lanzarles un reto en estas fiestas, ok, porque sabemos que la situación está complicada, y para sentir que estamos todos juntos, por favor intenten cantar esta canción con sus seres queridos. Comparten conmigo en Instagram y pónganme un hashtag, francesconteres, me encantaría verlos cantar en francés. Les mando muchísimo amor para estas temporadas navideñas, y estamos en contacto en Instagram, amigos. Les quiero mucho, mucho, mucho.